Hola amigas de YouTube, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen. Pues bueno, desde aquí, desde nuestro negocio familiar, Carmen Ochoa y sus delicias, los invito a ver cómo preparé este riquísimo jarabe, miren, de vainilla negra, así es. Poco a poquito les voy a ir trayendo todos los jarabes. El próximo, si Dios quiere, será el de Nance o Nanche, como lo conocen mucho, miren nomás. Entonces, esta vez lo preparé con leche mistlé y con nieve, por eso es que se mira así medio cafezoso. Vamos a probar a ver qué. Realmente delicioso. ¿Para qué antojarlos más? Mejor los dejo con los ingredientes y el paso a paso para que ustedes también puedan disfrutar de su raspado. Gracias, los quiero un montón. Y ahora les voy a decir cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para este riquísimo jarabe de vainilla. 10 onzas de jarabe de vainilla. Este es el que estoy utilizando yo, el que dice original. 2 piloncillos en cono de estos grandes y cada cono pesa 8 onzas. 3 litros de agua natural o agua de garrapón. Y algo que le va a dar mucho, pero mucho sabor y buen olor. Una raja de canela entera. 5 clavos de olor con toy y la cabecita porque eso le va a dar muy buen olor. Y 3 tazas de azúcar. Si es azúcar morena, es mucho mejor. Pues bueno, ahora vamos a hacer nuestro primer paso que es caramelizar el azúcar. Eso le va a dar pero muy, pero muy buen sabor. Esto es como hacer un flan y caramelizar primero para hacer el flan. Este mismo paso vamos a hacer ahora. Aquí tengo una olla y vamos a comenzar agregando el azúcar. Bueno, y una vez que ya tenemos muy bien caramelizado el azúcar, así como ven, ahora sí vamos a ponerle el agua muy despacito, poco a poquito. Con cuidado sin irnos a quemar. Es que ya le pusimos poco a poquito, ahora sí le agregamos el resto de agua. Recuerden, son 3 litros de agua. La raja de canela partida en 2. Los 5 clavos de olor. Los 2 conos de piloncillo. Vamos a tapar y vamos a dejar que se disuelva muy bien los piloncillos y que la canela deje su sabor. Ya regresamos en unos 5 o 10 minutos. Bueno, ahora les voy a decir que fue lo que pasó. Lo dejé hervir aproximadamente como 10, 12 minutos hasta que se desbarató muy, pero muy bien todo el piloncillo, el azúcar y redució un poquito el agua. Ahora lo que estoy haciendo es agregándole las 10 onzas de vainilla. Recuerden, esta es la que estoy utilizando yo. Pero Carmen, no es mucha vainilla. La vainilla, créanme que no, no es mucha vainilla. Cuando ya se fermenta junto con el caramelo y el azúcar, da muy buen sabor. Yo le fui poniendo poquito y poquito más hasta que me gustó bien de sabor porque al final, al cabo, es sabor vainilla negra. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, hasta ese punto. Ahora lo que vamos a hacer, primero lo dejé enfriar para poder agregar la vainilla. Ahora lo vamos a pasar en otro traste por medio de un colador. Ahora les voy a enseñar un paso muy, muy importante. Vamos a agregar una parte aquí al vaso de la licuadora. Un poquito así como casi la mitad. Y recuerdan cuando fui con el señor de las paletas, bueno, pues me pasaron un poquito del CMC que ya muy pronto ya tengo la página para comprarlo directamente. Y también se las voy a dejar en la cajita de información. Y voy a ponerle solamente la mitad de la cucharita, así, sin que esté copeteada ni nada. Y este paso es súper, súper importante. Ahora sí, vamos a ponerla aquí, de vuelta, en el mismo jarabe. Al mismo tiempo vamos a revolver muy, pero muy bien. Y les quiero explicar algo. Este paso es súper importante de ponerlo, pero no piensen que es para que no se eche a perder la almíbar. No. Aquí, para que no se echen a perder las almíbar, tenemos que mantenerlas en lo helado, en refrigeración. Aquí no nos permiten tenerlas afuera. Pero, ya investigué otro curso de raspados. Y ahí, mire que hay mucha información buena. Y se agrega un polvo que se llama, no sé si es polvo o líquido, se llama bensuado. Eso les voy a explicar en el próximo video que haga. Ahí les voy a explicar y también cuando ya lo tenga. O sea, supuestamente eso es para que las mieles no se echen a perder las de agua y que estén afuera, afuera del refrigerador. ¿Verdad? Ahora, ¿para qué es? El CMC lo va a poner un poquito espesito. Lo va a poner espesito. Ahorita todavía no se pone totalmente espeso. Si ustedes lo quieren más espeso, le pueden poner una cucharita. A mí en lo personal no me gusta porque tiende a ponerse como muy baboso. Como muy así, como muy pesado. Cuando el jarabe está muy pesado, no se introduce entre el hielo. Yo quiero que vean la diferencia de este que lo acabo de hacer ahorita. Para mañana, ¿cómo va a estar? Si miran este, sí se mira un poquito pesado, pero no tanto como 24 horas después. Quiero que miren este, como se mira más pesadito, ¿sí? Quiero que vean como que es más pesadito, como tipo casi miel, pero es una miel no tan pesada, ¿ok? Eso es lo que hace el CMC. Recuerden en la cajita de información, ahí les voy a dejar. Este es un estabilizante y las espesa un poquito. Claro, no le vayan a poner mucho porque si le ponen mucho, si ustedes van a hacer un litro, nada más es un poquito menos de cuarto de cucharadita. Sí, es muy poquito lo que se le pone. Esto sobre todo es un estabilizante de sabor. ¿Qué es un estabilizador de sabor? Que su jarabe les puede durar de 3 a 8, 15 días y va a estar en el mismo sabor. No va a estar ni más espeso ni menos espeso. Ahora les voy a decir, esta que acabo de hacer la voy a tapar porque ya se enfrió. La vamos a mandar al refrigerador. Esta la hice ayer, ¿ok? Esta ya está lista para servirla y va a tener esta textura que ustedes miran, ¿verdad? Y con esta que ya tiene 12 horas de preparación, vamos a preparar el raspado. Agarramos este vaso que yo estoy utilizando, es de 20 onzas. Si ustedes se preguntan en dónde es que los compramos, estos los venden en la tienda Costco. También los venden en la Sam's. Ahora vamos a agregar aquí un cucharoncito de 2 onzas. Y vamos a agregar hielo. Vamos a agregar un cuchara. y su paja o su popote, como ustedes lo conozcan. Y listo, así fue como quedó este raspado de vainilla negra, que es uno de los que más se vende aquí en este negocio de Carmen Ochoa y sus delicias. Aquí está pasando la dirección y también la tenemos en la cajita de información aquí a la derecha. De su celular denle clic, ahí va a aparecer tanto la receta, tanto como la dirección de este local, para si ustedes quieren venir a visitarnos y probar este riquísimo raspado de vainilla. Y si ustedes desean venderlo, pues ya saben, también aquí tienen la receta y el paso a paso. Ahora, si ustedes quieren convertir este raspado en estilo obispo, ahorita van a ver lo que voy a hacer. Una vez que le ponemos aquí una bola de nieve, ya la convertimos en obispo, ¿ok? Y ya se da un poquito más caro. Por ejemplo, aquí un raspado nosotros mediano de 20 onzas, lo damos en $4.50. Y si le agregamos estilo obispo, una bola de nieve, lo damos en $5.50, ¿verdad? Si ustedes quieren ver los precios y todo, ya ustedes tienen que buscar según lo que ustedes gasten, en qué país viven, si viven en México. Y dependiendo lo que ustedes inviertan, ustedes van a tratar de sacar lo doble o un poquito más para que a ustedes también les salga su trabajo. Y pues bueno, así fue como preparé este riquísimo jarabe de vainilla. Espero que les haya gustado. Recuerden, en la cajita hay mucha información que les puede servir. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos hasta el siguiente video. Los quiero un montón. ¡Gracias!